Trinidad, hija de mi alma, si lees esto, será porque lamentablemente ya habré partido de este mundo. El destino ha querido separarme de ti, de tu hermana y de tu madre, batallando por la patria a la que a mí como si fuera una de ustedes mismas. Por algo me apodaron el Guaso Bueras. A mi padre lo llamaban el Guaso, no tan solo por su origen campesino en la provincia de Petorca, sino también por su gallardía. Eso dijo en su momento Higgins, a quien salvó cuando fue herido en la batalla de Cancha Rayada. Hija, no quiero que me lloren, quiero que me celebren por la resistencia contra Marco del Pont. Que organizamos junto a Manuel Rodríguez para dejarles una patria libre. Porque yo he estado dispuesto a perder la vida a cambio de ganar para ustedes lo que siempre soñamos con tu madre. Permitirles crecer en un país independiente, sin tener que rendir tributo a ningún soberano extranjero. Chile te lo agradecerá siempre, papá. Chile te lo agradecerá, papá. Chile te lo agradecerá todo elлинio.